Hola chavos, ¿cómo están? Este es Heven, si ustedes no me conocían, o bueno, más que nada no conocen, mi nombre verdadero es Alejandro. Este video lo tengo que hacer con mucho cariño porque pues, como ustedes pueden ver, me voy a ir, ya, o sea, es algo definitivo. No hay vuelta atrás, definitivamente, o sea, me ha costado mucho, pero es una decisión increíble que no pensé llegar a hacerla, ¿no? O sea, no estaba en mis planes, definitivamente no estaba en mis planes. Pero bueno, o sea, la verdad es que hay algo que tengo que agradecerles a todos ustedes y es todo lo que me han aportado desde el inicio, chavos. Creo que YouTube ha sido una de las experiencias más bonitas que ha tenido, ha sido increíble, o sea, de verdad, no puedo medirlo con palabras, medir una expresión de lo que es la sensación de haber estado con ustedes desde el inicio. Hay gente que desde el inicio, desde hace dos años me sigue y hasta el día de hoy sigue comentando y eso es algo, creo que impresionante, o sea, no lo voy a mentir, es algo impresionante. Creo que ha llegado el momento correcto y donde la oportunidad se presentó más que nada, o sea, es una oportunidad que no pude rechazar, la tuve que aceptar. Definitivamente, muchísimas gracias a todos y pues, ustedes tranquilos, porque... ¡Me duele tres! ¡No! ¡Me echan! ¡No! ¡Casi me caigo! Mi mamá me está viendo y se está burlando, el video culero, pero bueno, me duele tres, así que va a estar genial el viaje, obviamente voy a tratar de prepararles ahorita algo de contenido antes de que me vaya, porque si ustedes estarán de acuerdo que no he subido nada al canal es porque literal mi mamá es testigo de que estuve encerrado en mi casa haciendo un montón de proyectos para la escuela, pues bueno, ese fue el motivo, pero bueno, el punto es que voy a estar estudiando todo el contenido posible de la E3, vamos a ir a las conferencias, vamos a ir a todo lo posible, así que ahora sí que como quien dice, no vamos a parar de traerles nada acerca, todo bonito, todo sexy, pero bueno, voy a irme con Roberto y con Jugar Wicho, ahí nos vamos a encontrar, yo me voy a encontrar con Roberto, Jugar Wicho llega un día después, pero bueno, eso no es importante, ya saben, es puto, pero bueno. Chavos, así que estén pendientes, si ustedes quieren saber la información que vamos a estar obteniendo, que la verdad es que va a estar buenísima, sobre Black Ops 3, no se despeguen del canal, ya saben que tienen que hacer, es simplemente, no sé si pueda subirles videos específicamente cuando esté allá, porque no sé cómo va a estar el internet y todo eso, pero eso es otro rollo, así que lo importante es que apenas regresemos, va a haber contenido macabro y información macabra aquí en el canal y va a estar buenísima, así que chavos, espero que les haya gustado este video, comenten si tienen alguna duda de qué es lo que les iba a decir, si ya sabían el video y si ya sabían, si esperaban lo que iba a pasar en este video, también coméntenlo, de acuerdo, así que antes de tanto chavos, dejen su like, yo despido, este es Jibel y nos vemos después en una semana E3, bye.